Mejor que siete minutos. Esto es cuando no saben cocinar. Ya está. Leche. ¿Ya le hicieron leche? ¿Por qué ahora? ¿Para que le echas agua? No, porque... ¿No vas a poner leche lecho? ¿Cuánto? ¿Pero leche? Claro, sí, la gracia es la leche. ¿Pero de repente que ya le mató? No, tiene que echarle leche. No, tiene que echarle leche.